Rol docente en la pensión a estudiantes con riesgo de interrumpir sus estudios y con ingreso tardío. Muy bien, como parte de la campaña de movilización por la educación y la continuidad educativa, se implementa este sistema Alerta Escuela. Este es un sistema de alerta temprana para identificar estudiantes con riesgo de abandonar el sistema educativo. Y este sistema nos permite a los directores de las instituciones educativas identificar a esos estudiantes que requieren mayor acompañamiento para asegurar su continuidad. Además, facilita el acceso a las orientaciones para la implementación de acciones de prevención, que seguramente ustedes ya conocen. Así también nos permite contar con un espacio donde poder registrar y descargar información sobre la comunicación con sus docentes y acceso a estrategias pedagógicas del estudiante. Si bien es el director el que registra la información en Alerta Escuela, que se encuentra en el CIAGIE, es el docente el que deberá trabajar con esta información sobre sus estudiantes para evitar la interrupción de estudios. En este sentido, los directores están haciendo un trabajo colegial. Ahora, en las orientaciones específicas para promover la continuidad educativa de estos factores de riesgo, lo cual les podemos revisar en el CIAGIE, se han identificado, a partir de muchas investigaciones nacionales e internacionales, siete factores de riesgo asociados a la interrupción de los estudios. Estos son violencia familiar e intrafamiliar, precaria situación económica de las familias, limitar expectativas sobre la educación, escaso apoyo familiar al proceso educativo, dificultad para mantener la comunicación con el estudiante y su familia, estudiante con necesidades educativas especiales y la brecha de género. Todos nosotros hemos tenido en algún momento que afrontar algunos de estos factores de riesgo en nuestros estudiantes. Entonces, es importante considerar que la información recogida de los estudiantes es de un estricto, es información estrictamente para directivos y docentes, con la finalidad de identificar a los estudiantes con riesgo alto, medio, bajo, y poder no solamente registrar la información, sino tomar acciones frente a ella. La información de los estudiantes debe entenderse con esta finalidad para no caer en estigmatizaciones, manteniendo las expectativas altas hacia los estudiantes y sus familias. Ahora, ¿a qué podríamos caer nosotros, nosotros mismos, en estas profecías autocumplidas? ¿Qué son estas profecías autocumplidas? Por ejemplo, si creemos que una estudiante, una joven de secundaria, por ejemplo, no va a culminar sus estudios debido a que es mujer, porque sus padres hay violencia en su hogar, y por esa razón, como ya sabemos que es difícil que no continúe sus estudios, no le brindamos un apoyo considerando que ya finalmente va a abandonar los estudios. Esto es caer en una profecía cumplida. Dado que ese abandono al estudiante por parte de nosotros como docentes, sumado, claro, a otros factores, podría ser la diferencia entre que pueda culminar o no sus estudios. Otro punto importante que considerar es que en algunos, o de repente en muchos de nuestros casos, tendremos a estudiantes con más de un factor de riesgo. Muy bien, pasamos a la siguiente. El trabajo aquí es articulado. En este sentido, los docentes coayudan al tratamiento de los factores de riesgo en un trabajo conjunto a nivel de la comunidad educativa. Algunas acciones propias de los docentes que pueden desarrollar en relación a determinados factores de riesgo son, por ejemplo, si identificamos como docentes que el riesgo de interrumpir estudios es debido al factor de riesgo escaso apoyo familiar al proceso educativo. Hay dos acciones que podemos considerar que nos propone el documento de orientaciones específicas según factores de riesgo de abierta escuela, que debe estar en conocimiento de todos nosotros. Por ejemplo, podemos motivar a las familias. ¿Cómo? Manteniéndolos constantemente informados sobre el desempeño y los logros de sus hijos. Fortaleciendo la confianza de las familias, haciendo notar sus logros como padres, como madres, como cuidadores y brindándoles herramientas para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos o solicitando que firmen un acta de compromiso para que los estudiantes continúen con su educación básica. Así podrán reconocer lo importante que es que sus hijos o hijas continúen sus estudios. Luego, otra acción que podríamos llevar a cabo es promover círculos de pares entre familias. De esa manera, intercambiar experiencia, conocimientos y aprendizajes y fortalecer sus competencias parentales. Es como nosotros, docentes, cuando hacemos nuestros guías, las experiencias nos enlistecen y nos motivan a continuar. Esta es la intención. Bueno, en ambas acciones es importante que se comprenda que el apoyo que se les da a las familias puede dar a conocer que es posible lograr las metas que se plantean. Les da esperanza o les demuestra que sentimos empatía por lo que están pasando también. Cada familia es un mundo. Nosotros lo sabemos. Pues procuremos también ser empáticos con cada una de las familias de nuestros estudiantes. Así como estas acciones para este determinado factor de riesgo, existen otras tantas que podemos encontrar en dichas orientaciones. Para mayor información inclusive y mayores detalles de cada uno de los factores de riesgo, ustedes saben que siempre pueden recurrir a la plataforma en vivo.perueduca.pe. Ahí van a encontrar en el listado de webinars realizados los factores de riesgo y sus respectivas acciones a considerar. Muy bien. Este es un primer punto en este bloque. El segundo punto son las acciones de los docentes, de nosotros, para atender a estos estudiantes que requieren consolidar sus aprendizajes. Muy bien. En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, se plantea la necesidad del aislamiento. Este aislamiento se hace obligatorio a nivel nacional y genera que los estudiantes no puedan asistir a la escuela. En esta coyuntura surge la necesidad de brindar el servicio educativo de forma remota con la continuidad, con la finalidad de dar continuidad al proceso educativo. Así es como nace Aprendo en Casa, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado y que reconocemos plenamente de cada uno de ustedes, para que todos los estudiantes accedan al servicio educativo, aún estamos en proceso de lograr este propósito. Así podemos identificar o clasificar las casuísticas de estudiantes que tenemos ahora, ¿no? Tenemos estudiantes que han accedido a la estrategia en forma regular a través de la web, la radio o la televisión y no lograron consolidar sus aprendizajes. Tenemos un segundo grupo de estudiantes que se han incorporado de manera tardía y o que también están recibiendo las tabletas, ¿no? Y también un tercer grupo de estudiantes que no han logrado ser contactados en el transcurso del año y no han tenido acceso a la plataforma Aprendo en Casa o a la estrategia que ha establecido la institución educativa o la UGEL o la DRE de cada región, ¿no? Muy bien, frente a esto, se estableció, pasamos a la siguiente, por favor, una mirada panorámica a las acciones de remediación, digamos. Esta línea nosotros ya la conocemos y ya la manejamos y para este webinar en especial vamos a trabajar lo que corresponde al 2020, que es que ya tenemos en puertas al plan de recuperación, en puertas no, en finales ya estamos en la mediación del plan de recuperación para los estudiantes que han ingresado tardíamente y también tenemos aquí, antes que llegue el 2021, una responsabilidad frente a la carpeta de recuperación que nuestros estudiantes van a realizar de forma autónoma, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Y veamos cómo sería. Pasemos a la siguiente, por favor. En el primer caso, los estudiantes que han accedido a la estrategia Aprendo en Casa de forma regular a través de la web, la radio o la televisión, pero sin embargo no lograron consolidar sus aprendizajes. En este caso, si el docente considera que nuestro estudiante requiere un tiempo adicional, a pesar de que ha estado permanentemente trabajando la experiencia, se les puede brindar la carpeta de recuperación para que trabajen durante los meses de enero, febrero, de manera autónoma. Antes de concluir este año, como docentes, nosotros debemos darles las indicaciones de cómo van a usar esta carpeta de recuperación. Podemos inclusive incluir los cuadernos de trabajo, los autoformativos, que los tenemos a disposición, para que completen el progreso de las competencias que ustedes, con su dominio pedagógico, crean necesarias. Esta es la carpeta que va a regresar a nosotros en marzo y que se va a utilizar como una información valiosa para los avances de los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes. Este es un primer caso. Los estudiantes que regularmente han estado atendiendo la estrategia. Muy bien, para el segundo caso, pasamos a la siguiente, por favor, gracias. Para el segundo caso de estudiantes que se han incorporado de manera atendida a la experiencia de Aprendo en Casa o han recibido recién las tabletas, tenemos el plan de recuperación, que como les decía, ya estamos terminando, ya estamos en la mediación de este plan, termina ya dentro de tres semanas, y está dirigido a estudiantes que ingresaron tardíamente. Quizá este plan de recuperación que nosotros hemos elaborado para cada uno de los que necesitaban superar competencias no logradas, ha dado resultados y han superado, han superado este déficit. Pero, si no fuera así, si no hubieran superado aún con este plan de recuperación, también es posible brindarles un tiempo adicional con la carpeta de recuperación en enero y febrero del próximo año. Por supuesto, continúa en nuestro poder el darles las indicaciones de qué es lo que van a realizar. Y en un tercer caso, tenemos a los estudiantes que no han logrado ser contactados en el transcurso de este año, lo que va del 2020, o que no han tenido acceso a la experiencia Aprendo en Casa o a la estrategia de la región, ¿no? ¿Qué oportunidad tienen? Primero, presentar su carpeta de trabajo o evidencia del trabajo realizado y valvular. Y segundo, también incluirse en la carpeta de recuperación de enero y febrero de manera autónoma. Entonces, les estamos brindando la mayor cantidad de oportunidades para que puedan superar las competencias no logradas. Eso, por supuesto, está bajo nuestro dominio totalmente pedagógico. Ustedes tienen un criterio, el criterio lo tienen ustedes, porque son conocedores de sus características, sus necesidades, su contexto. Entonces, nadie mejor que ustedes puede determinar si es necesario que cada uno de los estudiantes van a llevar la carpeta de recuperación, porque han podido superar o no el plan de recuperación que elaboramos para ellos de octubre a diciembre, que ya estamos al final, ¿no? Entonces, estas son nuestras responsabilidades como docentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Definitivamente, tenemos tres acciones previas a terminar el año. Primero, determinar qué estudiantes van a trabajar la carpeta de recuperación. Nosotros somos los que vamos a determinar. Segundo, qué competencias debe abordar de cada experiencia de aprendizaje que necesita fortalecer. Y tercero, qué experiencias de aprendizaje pueden ayudarles a consolidar esas determinadas competencias. Por supuesto, va a estar de nuestro conocimiento la carpeta. Y este es un tema que vamos a trabajar más profundamente en el webinar del 18 de diciembre. ¿Correcto? Muy bien. Y un tercer punto, no menos importante, ¿no? Es el rol del acompañamiento socio-afectivo que nosotros como docentes debemos brindar a nuestros estudiantes. No puede faltar el apoyo que ellos deben sentir de nosotros. Es cierto, ustedes docentes estarán de vacaciones, muy merecida, por cierto. Este año 2020 ha sido para todos un año duro, pero también de muchos aprendizajes, de muchos logros y de muchas felicitaciones, ¿no? Pero también nos deja esta tarea de darles el soporte emocional a nuestros estudiantes para que de forma autónoma puedan trabajar esta carpeta de recuperación. Entonces, no es nuevo que nos encontremos pendientes de estas necesidades socio-afectivas de nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo este año visibilizando nuestro rol. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación, recuerdan ustedes la resolución 093, se buscó que el docente pueda trabajar actividades con los estudiantes priorizando su bienestar socio-emocional. Se hacía necesario brindar acompañamiento y soporte socio-afectivo a través de la escucha activa al estudiante, por supuesto, dentro de los límites de nuestro rol como docentes, identificando cuándo es necesario derivarlos a un trabajo articulado con otros profesionales, como psicólogos o centros de atención especializada que todos sabemos, conocemos y tenemos al alcance, ¿no? Para ello, siempre es necesario trabajar primero nuestra propia salud socio-afectiva, que por supuesto también se ha visto mellada de repente porque también hemos enfermado o algún familiar ha enfermado y todo esto afecta socio-emocionalmente a todos, ¿no? Entonces, los invitamos también a la página de en vivo.perioduca.pe. Ustedes van a encontrar ahí webinars referidos a estos temas de resiliencia, de gestión de emociones, de cuidado de la salud física y mental, entre otros, que nos van a hacer de ayuda, ¿no? Recordemos que nuestros estudiantes, con riesgo de interrumpir sus estudios por ingreso tardío o porque no han logrado las competencias, van a seguir necesitándonos en este rol, incluso post-pandemia, ¿no? No sabemos cómo será el próximo año. Todavía estamos en ver si la vacuna, si no hay vacuna, si sí hay vacuna, si se accede, no se accede. Entonces, sabemos, lo que sí sabemos es que en todo caso nuestros estudiantes nos van a necesitar.